Yo nací en este país, que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país, de niños pobres y almidón Endeudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país, llevar alegrías y dolor Con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión Y no le teme al porvenir, que no se deja derrotar Y no me pide visa y al que siempre quiero regresar Na 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 na, yo nací aquí Yo nací en este país, que a veces me echa para atrás A veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar Aquí te conocí aquí, y aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país, que va con alegrías y dolor Con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar Que no le pide visa y al que siempre quiero regresar Na 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 na, yo nací aquí Na 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 na, yo nací aquí Na 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 na, yo nací aquí Na 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 na